¿Cómo se siente trabajar con él nuevamente y en esta ocasión junto a Chayanne también? Poder montar un espectáculo no solamente a este nivel, pero con tus colegas. Hemos trabajado antes juntos y la pasamos súper bien. Y es una fórmula que funciona, ¿no? En una noche, imagínate el nivel de entretenimiento. Y de energía, ¿verdad? Sí, por el precio de un boleto. Es un honor inmenso y es algo que le doy la gracia a Dios porque nos tomó mucho tiempo para coordinar todo. Y por fin sería eso. Estoy súper feliz. Buenas. Oye, Marco, ya tú habías hecho una gira en el pasado con Marc. ¿Cómo se siente trabajar con él nuevamente y en esta ocasión junto a Chayanne también? Ay, ¿qué te puedo decir? Marc genera una energía muy especial, no solo en el escenario, sino fuera del escenario, ¿no? Y para mí es un placer trabajar con alguien a quien admiro tanto, ¿no? Es un gran artista, de verdad, todos lo sabemos. Es un gran representante de nuestra música en Latinoamérica y una gran persona. A quien nos miro también como un ser humano. ¿Qué te puedo decir? Muy feliz con esta invitación que me han hecho al lado de Chayanne, que también es otro de los grandes. Y pues estoy feliz, la verdad, muy contento y muy emocionado y agradecido por esta oportunidad. Y lo que tenemos preparado es algo bonito, Javier. De verdad que es algo que estamos tratando de trabajar para que siempre esté el entretenimiento. Porque hoy la gente quiere ver como un video. Y en el escenario vas y quieres ver como si estuvieras en tu casa sentado disfrutando de un DVD. De un DVD. Y entonces estamos tratando de hacer esa conexión que sea gradual y positiva y explosiva. Pero estoy feliz de estar en esta gira. Te caes muy mal de plano, Marc. No, 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 no.